En una época de grandes transformaciones como la actual, desde el e-Learning Innovation Center de la UOC nos proponemos conectar mundos para transformar la educación. En el episodio de hoy del podcast nos desplazamos al campus de la UOC en el Distrito 22 Arroba de Barcelona. Con Josep Prieto, profesor de la UOC, y con Graciela Domato y Rodolfo Silveira, consejeros de la UTEC. Para hablar de tecnología, educación superior, innovación, investigación y de impacto y transformación social. ¿Vislumbramos juntos cómo las universidades contribuyen a la transformación social? Gracias por ver el video.